Al comenzar nuestra tarea en marzo del año 2007, sabíamos que nos encontrábamos ante el desafío de rescatar de la muerte y casi también del olvido final, al viejo órgano de este templo, instalado hace ya 127 años. Amén. 35 años de silencio precedidos de muchos otros de mal funcionamiento y deterioro progresivo quedan evidenciados en estas imágenes iniciales que podrían compararse a las de un naufragio. Amén. 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 La falta de mantenimiento periódico, intervenciones desafortunadas y la escasez de fondos materiales, junto al arraigado pensamiento tan frecuente en nuestras sociedades modernas de que lo antiguo es obsoleto, llevaron a este instrumento al lamentable estado de colapso que aquí vemos. Amén. Afortunadamente nuevos vientos soplaron para este órgano, fundamentalmente gracias a la voluntad férrea de la comunidad metodista y la de sus pastores para recuperarlo. Un subsidio del gobierno de la ciudad y la confianza depositada en un grupo de tareas convocado a tal efecto, permitió la anhelada resurrección del notable órgano de la primera iglesia metodista.